El periodismo alternativo Y la importancia de este para afrontar los diferentes retos en la sociedad como tal Y a la hora de también hablar de diferentes puntos que no se tocan por parte del Estado O que muchos medios hegemónicos tratan de invisibilizar Tendremos como invitados a José Marulanda, periodista de Cuestión Pública Que también tuvo un paso por Unicauca Estéreo y por el noticiero Pacífico Noticias en Cali De igual manera tendremos como invitado a Edwin Castelar Él es un periodista cartagenero radicado en Argentina Que tiene un programa llamado La Hamaca Grande En donde trata de visibilizar a los inmigrantes Este programa es precisamente realizado por inmigrantes de toda Latinoamérica Y la idea es visibilizar un poco estas problemáticas por las que pasan Las personas que llegan a este país Y precisamente a los diferentes países que conforman toda América Latina Sin más preámbulo pues quiero darle la bienvenida Quiero que sean ustedes quienes nos hablen un poco más sobre cuál es la importancia Que tiene el periodismo a la hora de mostrar las diferentes problemáticas que tiene Una sociedad como tal o qué son esas cosas que un Estado no viene ejerciendo Precisamente para bienestar de toda una sociedad José, ¿qué tal? Jonathan, compañero invitado, muchísimas gracias por la invitación Para mí un gusto estar aquí con ustedes Quiero decir, yo creo que lo primero es que siempre la clave del periodismo Es que sea un periodismo de contrapoder Y creo que eso se ha olvidado en algunos contextos de Colombia No hablo de América Latina porque no conozco Pero en el caso de Colombia Cuando hay poderes bajo los cuales se simpatiza por el parte del periodista El periodista norteamericano Seymour Hersh Digamos, el que reveló todo lo de las matanzas de Vietnam El que reveló los abusos en la cárcel de Abu Ghraib en Irak Decía que no hay nada más peligroso que lleguen gobiernos progresistas Para los periodistas Yo por eso he tratado de ese punto de vista Porque casi siempre el peligro que se alerta es de gobiernos abiertamente censuradores Que persiguen periodistas que demandan O gobiernos que si bien no demandan Pues no dan garantías para que el ejercicio periodístico se dé Digamos que ante eso todo el mundo está alerta Todo el mundo está claro Nadie se deja, digamos, censurar de gobiernos Por lo menos de derecha En el caso del gobierno de Guanduque Hay alertas muy claves Frente a muchos periodistas Pero Decía Seymour Hersh que el peligro es De gobiernos bajo los cuales se simpatiza Porque no se les hace con todo Es decir, no hay contrapoder A gobiernos El periodista simpatiza con él Y deja de ser periodista Entonces ¿Por qué se cree Que investigarlo Por lo menos Cuando son gobiernos Con tendencias socialdemócratas Algo liberal Eso de izquierda Que se le está haciendo daño al proceso Que se le está haciendo daño A bloquearle El camino al uribismo Que no se le puede hacer juego A los que quieren acabar con los procesos sociales Entonces Eso ha pasado en Colombia Y lo menciono particularmente Con Bogotá Cali Y Medellín Que es donde han llegado gobernantes Distintos al centro democrático Y los periodistas Que les han hecho control A esos gobiernos Les ha ido muy mal Les ha ido muy mal Porque son considerados Personas que están dañando el proceso Digamos Social O popular Entonces Se olvidó eso Jonathan Yo creo que el periodismo alternativo Ha olvidado eso De que es contra O sea Cuando uno le dicen Periodismo es contra poder Asterisco Es cierto Como cuando los contratos Condición No es contra poder Cuando es gobierno alternativo No es contra poder Con todo el mundo O sea No se puede hacer esa diferenciación Que solamente es contra poder Con la derecha Recuerden Incluso El colega que está en Argentina Y tú que estás en Argentina El caso con Cristina Fernández De Kirchner Cuando Santoro Cuando Santoro investigó Lo del lavado A Santoro A Santoro Casi lo cuelgan En una Cuando 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 Todo el tema De Kirchner Entonces Yo creo que Ese es un peligro Del periodismo alternativo Hoy En cualquier contexto Que se ha olvidado Ser contra poder De una parte Del poder Y cierro con esto Yo creo que El periodismo alternativo Necesita Y por eso me interesa mucho Escuchar el proyecto De la Maca Grande Porque creo que El proyecto El periodismo alternativo Necesita también ser Además de un buen Contrapoder Amplio Ser más cronista Contar más historias De vida Digamos Más Recuerdo que Gaita les decía Que todo Era falta De investigación Él decía Porque Adjetivar Es obviarlo A la gente Y contar una historia Finalizo rápidamente La biografía De Julio Mario Santo Domingo El hombre ya murió Uno de los hombres Más poderosos De Colombia Comenzaba así Julio Mario Santo Domingo Llegó a un zoológico Que él tiene En el Amazonas A un Rockefeller Uno de los Rockefeller Uno de los hombres Más ricos del mundo Y en una parte Del zoológico Tenían las serpientes Que él más le gustaba Y había una serpiente Que Julio Mario Santo Domingo Comienza a escupir Y la serpiente Comienza a pegarse Con la malla Porque se siente Agredida Y Julio Mario Santo Domingo Sigue escupiéndola Eso lo cuenta El periodista Hasta que la serpiente Se mata De los golpes Que se da Con la malla Y él comienza Diciendo Ese es Julio Mario Santo Domingo ¿Si ven? O sea Hubiera dicho Ah Julio Mario Santo Domingo Es un igual Música Pero no Él no cuenta eso Sino que cuenta Una anécdota De quien es Y no claramente Dice Uy ya se quien es Entonces yo creo Que eso es muy importante Bien Precisamente A eso Que apuntaba José Marulanda Él hace poco Escribe En una de sus Redes sociales El periodismo Es contrapoder De cualquier poder Todo lo demás Son relaciones Públicas Precisamente A esto De lo que Nos indagaba Él De que No importa Quien está En el poder El deber Del periodismo Como tal Es indagar El periodismo Debe Tratar De buscar Cuáles son Esas problemáticas Y mostrarlas A las personas Para que Conozcan Cuáles son Las verdaderas Situaciones De cada país Y cuál es El verdadero Estado De ese Gobierno Que llega Al poder Quiero hablar Precisamente Con Edwin Sobre La introducción Que nos daba José Hablar un poco Sobre Qué es lo que Realiza La Maca Grande Es un programa Radial Apoyado por La Universidad Nacional De La Plata Precisamente En donde Participan Inmigrantes Y aparte De eso Pues trata De mostrarse Diferentes Cuestiones 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 Sociales Y culturales De las personas Inmigrantes Dentro de la Argentina Y en otros países Como tal Edwin Hola ¿Qué tal Papu? Hola ¿Qué tal José Sí Un saludo A todas Las personas Que nos están Viendo A toda La teleaudiencia Que hoy No ha Dedicado su tiempo Para ver Este programa Y te diría Que justamente La Maca Grande Nace En la En la búsqueda De realizar Un programa Donde La población De un migrante Tuviera una voz En la cual Se pudiera Escuchar En Argentina Antes de El actual Gobierno Había pasado El gobierno De Mauricio Macri Un gobierno En el cual El periodismo Fue bastante Crítico Y le dio Bastante Bastante Digamos Motivos Para que Este Este tipo De gobierno Se tuviera que Blindar Mediáticamente Y entre eso También Una de las condiciones Que realizó El gobierno De Mauricio Macri Fue la creación De un decreto Presidencial Con necesidad De urgencia Con fuerza De ley En el cual A la población Migrante Se le era Señalada E incluso Fue Este decreto Fue Sancionado Y criticado Por varios Organismos De derechos humanos A nivel internacional Pues a la Un migrante Se nos dejaba En una condición En la cual Si un migrante Tenía un antecedente Penal Inmediatamente Podía ser expulsado Todo el país Sin ninguna Garantía Sin ningún Proceso justo Sin ninguna Sencillamente Con la firma De el director De migraciones Que en sí mismo Es un organismo Ejecutivo Más no judicial A raíz De esta situación Que había venido Pasando acá En Argentina Con Mauricio Macri En la cual Los migrantes Se habían convertido En un chivo Expiatorio Para la mayor Parte de los Problemas De Argentina Nació la idea De crear Un programa En el cual Desde la ciudad De La Plata Que es una ciudad Con una gran cantidad De población Migrante Principalmente Estudiantes Y trabajadores Que vienen a esta ciudad Que es una ciudad Universitaria Pudiera De una u otra manera Poner la voz De los migrantes Y las definiciones De lo que estaba sucediendo En cada uno De sus países En relación Con lo que estaba sucediendo En La Plata En ese momento El nombre Fue difícil De conseguir Pero logramos Tener algo Que creemos Nosotros Desde la producción De Maca Grande Acobija A toda Latinoamérica Y es la hamaca Justamente la hamaca Que va desde Paraguay Hasta Argentina Hasta el norte De Latinoamérica Donde la hamaca No solamente va Con los pueblos Originales Sino que también Es un símbolo De tranquilidad Y de paz Entonces por eso Decidimos una hamaca Grande Una hamaca grande Con nuestro eslogan Que es Donde cabe Toda Latinoamérica Justamente porque Toda Latinoamérica Es lo que queremos Contar Desde este programa Ahora Con respecto A lo que decía Nuestro compañero Invitado En relación Con la Política Con las políticas Públicas Y el periodismo Yo estoy totalmente De acuerdo Yo pienso Que el periodismo Tiene que ser Un espejo retrovisor De la política La política De un país Tiene que tener Sí o sí A alguien atrás Criticando Criticando y mirando Absolutamente Todo lo que haga Si no Es sencillamente El libertinaje Del periodismo También pienso Que Rodolfo Walsh Por ejemplo Uno de los periodistas Insignia De Argentina Asesinado Por la dictadura De Videla Este periodista Contaba Y explicaba Que el periodismo Tiene que ser Independiente O no será Y justamente Esta independencia De los poderes Gubernamentales Pero no solamente De los poderes Gubernamentales Sino también De los poderes Económicos Es lo que En sí mismo Termina construyendo A un periodismo Que realmente Plantee La alternatividad Dentro De sus condiciones Dentro De su De su propia Esencia De hacer Periodismo Algo muy Interesante Y es que Durante el gobierno De Macri Los conglomerados Periodistas Periodísticos De cada Argentina Digamos Los grandes Buffets De periodismo Como Clarín Como La Nación En un principio Trataron De mantener Y de engrosar La imagen De Mauricio Macri Cuando ya La crisis Del país Llegó a cierto punto Decidieron Decidieron Cambiar De mentalidad Sin embargo Con el actual Gobierno Que es el de Alberto Fernández Y la vicepresidenta Cristina Fernández De Kirchner Que es como decía Nuestro compañero Un gobierno Que se Autoconcibe A sí mismo Como alternativo Como popular Y como Un gobierno Pensado Para la población Argentina Para el beneficio De la población Argentina Muchísimos medios De comunicación Habían tenido Lo que Estaba explicando Y es justamente Este Este no digamos Miedo Pero sí Una pequeña Reserva Para contar Lo que estaba Sucediendo En el gobierno Para criticar Para señalar Lo que estaba Sucediendo En este gobierno Por un lado La prensa alternativa Pero también Hay que ser realista Los conglomerados Mediáticos Nacionales E internacionales Tienen un gran Poder De llegada A diferentes Lugares De Argentina Por ende Los periodistas Alternativos En comparación Con los grandes Poderes Mediáticos Terminan siendo Mínimos Para Afrontar esto Sin embargo José Y acá que nos está Escuchando Quiero comentar Algo que pasó Recientemente Acá en Argentina Que de hecho Me parece que Es el mayor Ejemplo Que se puede dar De cómo el periodismo Independientemente Del gobierno Que esté presente Debe hacer Esta labor Periodística Investigativa Justamente De la investigación Donde Logre Mantener A raya En línea Al gobierno Que esté de turno Y es que Recientemente Uno de los periodistas Que es afín Al actual Gobierno de Argentina Denunció Y explicó En uno de sus Programas Radiales Como uno De los Ministros Del gobierno De Fernández De Alberto Fernández Le había Ofrecido Una vacuna Una vacuna En el proceso De vacunación Si bien Él tenía La edad Y las condiciones Para ser vacunado Este El gobierno De Alberto Fernández Intentó Tener una especie De vacunación VIP Es decir Llevarle A los médicos Y a los paramédicos Directamente Hacia su casa Y que dentro de su casa Se hiciera la vacunación Cosa Que no se ha hecho Con ningún otro ciudadano Esto generó Un gran revuelo Renunciaron Ministros Renunciaron Personalidades Cercanas Al gobierno De Alberto Fernández El mismo Horacio Verbisky En una de sus Alocuciones Trató de Explicar Que no fue Con mala intención Pero que tenía Que denunciarlo Por su trabajo Periodístico Y creo que Esto fue El momento Cumbre En el cual La política Demostró Que sin un Periodismo Que esté Detrás de él Que esté Haciendo justamente Este trabajo De contrapoder Pues Ahora Con otras Condiciones Más Un gobierno Puede tener la libertad Para hacer lo que quiera Cada uno Sale de lo hegemónico Este periodismo Que se sale Ir detrás De una institucionalidad O un personaje Como tal Precisamente Irse Fuera De lo que Llamaríamos Muchas veces Esas relaciones Públicas Esas Esos Community managers Que van detrás Que van detrás De ciertas personas O identidades ¿Por qué Es importante Este periodismo Alternativo José Yo creo Pasándose Fíjese En lo que Decir Elkin Mire nomás El ejemplo De la vacunación Porque el periodismo Alternativo Si cumple Con su ejercicio De ser alternativo Está por fuera De los poderes Económicos Y por ende Entonces no tendría Que tener ninguna Limitación para informar Es decir Su agenda No estaría marcada Por los pautantes Digamos Si son gobiernos O si son grupos Económicos Y eso ayuda mucho A la hora de informar Porque por ejemplo En el caso Del proceso De vacunación Miren Los que han revelado Los acuerdos Que hizo por ejemplo Pfizer-BioNTech A la hora De comprar vacunas Por parte de los gobiernos Donde Pfizer pedía Como garantía Elementos vitales De los países No recuerdo Si ese es el nombre Pero es decir Edificaciones públicas O sea Cosas de máximo interés Para una nación Pfizer las pedía Como garantía Para negociar la vacuna Y si no hubiera visto Periodismo alternativo La sociedad No se hubiera dado cuenta De eso Por ejemplo Si no hubiera Periodismo alternativo La sociedad En el caso De cuestión pública Hoy que está En boga La situación De unos menores De edad Reclucados Por las disidencias De las FARI Que habrían muerto En un bombardeo En el Guaviare Pues cuestión pública Reveló Una investigación De hace un año De hace un año Porque recuerden Que hace un año Pasó Lo de un bombardeo Menores En el Caquetá Y cuestión pública Reveló Que el ejército El ministro de defensa Y el presidente De duque Sabían Por informes De inteligencia Que había menores Decían allí Creo que era Este anarquista Osvaldo Bayer Si no estoy mal En un prólogo De operación Masacre Que decía Walsh No se queja Demuestra Yo creo que El periodismo alternativo Tiene que hacerle Caso a esa máxima Quejarse menos Y demostrar más Y creo que Demostrando más Demuestra Qué tan alternativo es Porque creo Que la sociedad Hoy Es más exigente Frente a los periodistas Y eso incluye Los periodistas O sea A los medios alternativos Creo que se les está Exigiendo más En contenido En calidad En verdades reveladas Yo creo que eso pasa Por ser periodismo alternativo Usted Jonathan Que compartió la experiencia Conmigo en Pacífico Noticias Creo Que fue algo De lo que se aprendió Una cosa importante Que Pacífico Noticias Logró en su momento Y fue Regularidad El periodismo alternativo No era una cosa Que salía Cada vez que se pudiera Cada vez que había plata Cada vez que nos daba la gana No había que cumplir Con un horario Había que cumplir Con una norma Y creo que la disciplina Y la rigurosidad Deben hacer parte Del periodismo alternativo Entonces yo creo Que finalmente Sin periodismo alternativo No se puede hacer No se puede llegar A la verdad Ahorita Yo Yo confío Ojo No solamente Jonathan En el periodismo alternativo Sino en periodistas alternativos Que trabajan En grandes medios Porque a veces Por cosas del destino Hay periodistas críticos Y todo Que por asuntos laborales Están enganchados En un trabajo De un gran medio de educación Y desde allí Pueden hacer Como diría Un comunicador Golazos Es decir Pueden En lucha Con problemas Con cosas Sacar buenas Investigaciones Entonces también No es Grandes medios alternativos Sino periodistas alternativos Que creo Que han revelado Cosas muy importantes Y finalmente El periodismo de datos Yo creo Que el periodismo alternativo Debe Trabajar más Periodismo de datos Debes Trabajar más Digamos Documentos Que tengan La suficiente fuerza Para hacer tumbar Un ministro Un gobernador Un senador Como Como que Trabajar más eso Creo que le hace falta Eso al periodismo alternativo Este periodismo alternativo Digamos Para la sociedad Como tal Y lo que decías Para que sea Ese Perseguidor constante Bien sea De gobiernos Estados O Partidos políticos Como tal Pues Exactamente En esta Condición Que nos habla José Pienso Que Es muy importante El tema Del periodismo alternativo Y justamente Que esta alternatividad No tenga que ver Con la condición Del gobierno Al cual está criticando Se ve muy evidentemente En los actuales Hechos que han sucedido Con el gobierno De Joe Biden En Estados Unidos Cuando En unas elecciones Que bien Gana Joe Biden Sobre Donald Trump Se esperaba Un Resurgimiento Digamos Progresista De Estados Unidos Un resurgimiento Que nunca lo tuvo Y que Quienes tenían Conocimiento De El trabajo Previo De Joe Biden Tampoco Esperaban Sin embargo Cabe resaltar Que estos periodistas Que parecían Alternativos Durante el gobierno De Donald Trump Durante el gobierno Ahora En el gobierno De Joe Biden Ya no parecen Tan alternativos Y que justamente Parecen más de propaganda Más periodismo De planificación Sobre las comunicaciones Del gobierno De los Estados Unidos Y esto creo que Marca algo Realmente Peligroso En cuanto a la Alternatividad Y es que La pregunta Entonces Se radicaría Alternativo A que Este periodismo Te empieza a ser Alternativo A que poder O a que O a que tipo De gobierno O a quien Específicamente Y justamente Esta forma En la cual Se considera Que el periodismo Alternativo Se supone Que es Contra poder Vemos que Muchos ejemplos Se enganchan De la palabra Alternativa Para presentar Su Informes Que realmente Están Totalmente Segados Por una Condición U opinión O una Línea Editorial Del mismo Medio Del mismo Conglomerado Mediático Me gusta Mucho Esto que Había comentado José Sobre Osvaldo Bayer Porque Osvaldo Bayer Es justamente Un Anarquista Filósofo Historiador Que A forma De contrapoder Reescribió Parte De la historia De Argentina En la cual Esa Historia Ya habían Sido Verdades Oficiales O sea Por ejemplo En la Patagonia Trágica La verdad Oficial Había sido De que La conquista Del desierto Del sur De la Patagonia Argentina Había sido Justamente Un acto De valor Honor Y conmemor Y conmemoración Y fuerza Sí Bueno Osvaldo Bayer En una En uno de sus libros Que se llama La Patagonia Trágica Comenta que esto No fue una conquista Sino que fue una Masacre De todos los pueblos Originarios Que estaban Dentro De ese Territorio Sin embargo Osvaldo Bayer No apareció Dentro De la parte Histórica De Arendino Dentro de los Grandes libros De historia Hasta que Llegaran Justamente Formas de gobernar En la cual Se reivindicaran Este tipo De conocimiento Acerca De la verdad Oficial Y es que acá También va El otro Tema Alternativo Plantea No creer O no Quedarse Únicamente Con la verdad Oficial Que se está Presentando La investigación Creo que Eso es lo que Decía José Marulanda Es muy importante La investigación Y yo creería Y le agregaría Un punto Más Que es Más que todo En la gran Actualidad Que hay En cuanto a Redes sociales En medio De comunicación Y nuevas formas De comunicación Es la forma De narratividad Con la cual Se cuenta La historia La denuncia O la investigación Muchos de estos Pecados Que se tienen En el momento De contar Desde el periodismo Alternativo Se basan Justamente En el Encuadriculamiento De La noticia O de la información Que se está brindando Creo yo Que Por ejemplo Noticia 1 Tiene Uno de sus Mayores Problemas Para poder Llegarle al público Es justamente Esta forma Tradicional De contar Pero contar Cosas nuevas Con una forma Tradicional De contar Que al final No le termina Dando Gran repercusión Pues creo yo Que estos Espacios De debate En la forma Tradicional Ya están Ocupados Por los Conglomerados Internacionales Económicos Mundiales Por eso Es que creo Que estos Programas Como el que Hace Acá Bueno Como lo que Hace Poseo Como hamaca Grande Son justamente Los programas Que terminan Dándole forma A la construcción De las voces Y justamente A contar Desde Desde la experiencia Propia Pero al mismo tiempo Desde nuestras Propias condiciones Y construcciones sociales Es decir Hamaca Grande Cuenta al Migrante Desde la migración No tenemos A un Argentino Contándonos Cómo Se vive La migración No tenemos A alguien Cercano A digamos Al gobierno Contando Cómo Nos tenemos Que nosotros Creer en la migración Nosotros somos Migrantes Que nos contamos A nosotros mismos Nos contamos Con una voz Que al final Nos termina Brindando La facultad De periodismo Y comunicación Social De la UNLP Pero en sí mismo Somos migrantes Contándonos A nosotros mismos Explicándonos A nosotros mismos Y definiendo Las cosas Que nosotros mismos Vivimos En cierta medida Creo que el periodismo Alternativo También tendría Que ir Direccionado Hacia contar Desde los mismos Lugares Donde las personas Están contando Y eso sí La investigación Y el trabajo Y el trabajo No puede salir El trabajo periodístico No puede salir De esta ecuación Siempre Siempre se tiene Que tener Un trabajo Totalmente Periodístico Y sobre todo Un trabajo Que explique Y que legitime Lo que se está diciendo No solamente Con las adjetivaciones Bien Edwin José Lastimosamente El tiempo En televisión Para el programa Es bastante corto La idea es Seguir Realizando Este tipo De programas Precisamente Para contarle A la gente Esa importancia Que tiene el periodismo Y contarles Un poco Sobre Que tipo De información Es la que debe Consumir También A la hora De entender Las acciones Y los movimientos Que tienen Diferentes sectores Diferentes partidos Diferentes personajes Para llevar a cabo El desarrollo De un país Como tal O un tema Como tal Agradecerles A Edwin En Buenos Aires A José En Medellín Creo que estás José Preciso Bueno Agradecerles A los dos Definitivamente Resalto mucho El trabajo Que realiza Cada uno De ustedes Edwin Conamaca Grande José Con Cuestión Pública Y bueno Todos Trasegar Por el periodismo Y espero Poderlos tener En un próximo Programa Aquí En los colores Del debate La verdad Bastante Contenido Tenemos para hablar Cuando hablamos Precisamente De periodismo Alternativo De cuál es ese Desarrollo informativo Que llevan a cabo Cada uno de estos medios Lo que contaba José No es simplemente Algo de cuando pueda No, debe haber Una continuidad Debe haber una disciplina Por parte de estos medios Para poder lograr Lo que se quiere Para poder llegar A esa alternatividad Para poder llegar A esa información Verídica Donde podamos También tener Los fundamentos Las fuentes Los datos Que podamos Llegar A entender Y comprender Cómo se mueve Esta situación Qué es lo que está Pasando en realidad No dejarnos Digamos Tapar la boca O tapar los ojos Con cualquier tipo De noticiero Con cualquier tipo De información Que nos brinden Precisamente En las redes sociales Se mueven muchas cosas La idea es Investigar La idea es Indagar Y eso es lo que Promovemos Desde los colores Del debate Tratar de buscar Otro tipo De información Que nos lleve A desarrollar Ese pensamiento Crítico A la hora De entender Qué es lo que Está pasando Me quiero despedir Desde aquí Desde el canal 2 El canal de nuestra gente Con este Su programa Los colores del debate Está pasando Despedir Ese pensamiento A la hora Capítulo CC por Antarctica Films Argentina